Al utilizar esta técnica del acodo, nosotros estamos garantizando de que vamos a tener plantas idénticas a la planta donde se hizo el acodo, o sea lo que decimos nosotros a las plantas madres. Para realizar esta práctica vamos a utilizar los siguientes materiales, una podadora, una cuchilla, una regla, una jeringa, un tipo de sustrato para llenar las bolsas, y bolsas transparentes y bolsas negras para hacer el empaque que va a tener la rama. Después de tener todos los materiales listos, el primer paso es seleccionar la planta a la cual le realizaremos el acodo. En este caso la planta debe ser sana, libre de plagas y enfermedades, y debe ser una planta que no esté muy vieja, para que el acodo que nosotros obtengamos sea sano y de buena calidad. Una vez que nosotros ya hemos seleccionado la planta, esta está sana, no tiene ninguna enfermedad, ahora lo que sigue es seleccionar la rama en donde vamos a realizar el acodo. Esta rama no debe ser ni de la parte de arriba, es decir, ramas jóvenes, ni de la parte de abajo que son ramas viejas. Vamos a seleccionar de la parte intermedia. Aquí tenemos la rama seleccionada, esta rama es de la parte intermedia, como pueden ver también es bastante recta. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar estas ramas que salen, que son las ramas secundarias de la rama principal. Cuando nosotros tenemos esta área limpia, ahora lo que sigue es medir aproximadamente una pulgada de grueso. La única parte que vamos a dejar es esta de aquí, el resto lo vamos a cortar con cuidado, solamente la corteza. Para eso vamos a utilizar una cuchilla bien filosa. Al final nos queda algo así. Nosotros ya hemos desprendido la corteza de toda la rama. A excepción de este pedacito de aquí, que es por donde todavía la planta, la rama, todavía puede tener absorción de nutrientes y de algunos elementos que le vayan a servir para que la rama siga viva. Aquí tenemos la rama, aquí tenemos la rama en donde nosotros vamos a trabajar. Vamos a colocar el plástico de esta manera. Y amarramos una de las puntas del plástico negro. Este amarre lo podemos hacer con cinta de plástico o con cabulla. Todo es que quede bien fijo. Luego nos ha quedado esta pequeña recámara. Aquí es donde nosotros tenemos el corte. Y es aquí donde nosotros vamos a echar el sustrato. Al final nos queda como si fuese un confite o un caramelo. Esto debe de quedar bien compactado, para que la rama pueda inducir al enraizamiento. Cuando ya estén listas las raíces, a los 3 o 4 meses, nosotros cortamos en la parte inferior en donde hicimos el acodo. Cortamos bien sin realizar ningún quiebre y ya tenemos una planta lista para ir a trasplantarla. Cuando tengamos el hoyo en el campo definitivo, soltamos el plástico y ahí va a estar solo el moño de raíces que va a ser el que va a ir directamente al suelo. El acodo aéreo se aplica más sobre árboles, aunque hay muchos arbustos trepadoras y plantas de interior que lo admiten perfectamente. Dentro de estas plantas tenemos el laurel, madroño, melocotón y algunos arbustos de jardín. Traducido por Marie Arias